Atención México, Iván Escalante, titular de la Profeco, aseguró que los precios de la canasta básica se mantienen estables y de acuerdo con el análisis de 24 productos, el precio está por debajo de los 1,039 pesos y esta información la debes de conocer. Señor Presidenta, estamos cumpliendo con la instrucción de la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de tener a la Procuraduría Federal del Consumidor mucho más cercana a la gente. Parte de nuestras tareas tienen que ser útiles para el pueblo de México. Atendemos las quejas y denuncias de las personas consumidoras, brindamos información clara, veraz y oportuna, vigilamos y verificamos el cumplimiento de leyes y normas de proveedores de bienes y servicios y generamos una cultura de consumo responsable. ¿Si me regalan la… que sigue, por favor. Gracias. Todo lo anterior para cuidar la economía de las familias y su bienestar. En la Procuraduría Federal del Consumidor buscamos reducir el ciclo de la desigualdad y la precariedad económica y aportar en la construcción de un México más justo para todas y para todos. Esta semana, en la Procuraduría Federal del Consumidor, seguimos monitoreando los precios en mil 800 establecimientos en todo el país, observando que se han mantenido estables en comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI. Recordemos que lo que monitoreamos son 24 productos de una canasta referencial y, en este caso, la suma de ellos está por debajo de los mil 39 pesos que estima el Índice Nacional de Precios, existiendo una diferencia sustancial entre la canasta más cara y la más barata identificada de 226 pesos. Con base en el muestreo y el monitoreo realizado del 7 al 11 de octubre y basándonos en la regionalización del Banco de México, aquellos establecimientos donde se encontraron los precios más altos fueron… La que sigue, por favor, la que sigue. Gracias. En la zona sur, Chedragui, sucursal Campeche, en Campeche con 883 pesos 30 centavos. Zona norte, Walmart, sucursal Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, con 926 pesos con 40 centavos. Zona centro norte, Ley, sucursal Juventud, en Durango, Durango, con 935 pesos. Y Zona centro, Ley, sucursal Hidalgo, en León, Guanajuato, con un costo de 979 pesos con 10 centavos. Es importante señalar que existe una diferencia entre las canastas más altas de 95 pesos con 80 centavos. Continúo con los precios más bajos por zona. En la zona norte, Soriana Hiper, sucursal Ejército, en Tampico, Tamaulipas, con 828 pesos con 10 centavos. Zona sur, Soriana Hiper, sucursal Acapulco, Costera, en Acapulco, Guerrero, con 811 pesos con 90 centavos. Zona centro norte, Bodega Horrera, sucursal Morelia Este, en Morelia, Michoacán, con 790 pesos 60 centavos. Zona centro, Chedragui, sucursal Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, con un precio de 752 pesos 90 centavos. Aquí en estas canastas, entre las más bajas, hay una diferencia incluso de 75 pesos con 20 centavos.